El carácter social de la educación sufre la embestida constante de organismos transnacionales que atentan contra el acceso de amplios sectores de la población a una educación pública y de calidad. En el primer informe de la semana, el debate en torno a la educación como bien público o como servicio. La discusión social y política en el sur del continente pone su eje por estos días en la defensa de la educación como un bien público. Por razones económicas, el derecho al acceso universal a la enseñanza sufre constantes presiones. Debate sobre si la educación superior es un bien transable o es un bien público lleva ya varias décadas y el ejemplo más claro sobre esta discusión lo tenemos en este momento en Chile, donde se plantea muy claramente el hecho de que toda la educación, tanto privada como pública, es transable, es decir, es una mercancía por la cual se paga. La Organización Mundial del Comercio insiste desde mediados de los 90 en incluir a la educación como servicio transable y por lo tanto sujeto a compra y venta como cualquier producto del mercado. No solo es la Organización Mundial del Comercio, hay fuertes sectores de la UNESCO que plantean exactamente lo mismo, por eso es que la conferencia de París, de alguna manera, tuvo un sesgo orientado hacia este planteo, incluso hacia la reivindicación de la enseñanza superior desde un punto de vista privado. Hay sectores de poder que pretenden que pur y exclusivamente accedan a la educación y al conocimiento ciertos sectores de la sociedad y que no puedan acceder todos. Atenta a los embates del mercado, la universidad se resiste a transformarse en un bien comercial, defendiendo su carácter inclusivo y estratégico en la formación de los profesionales para el desarrollo nacional. Continuamos con la segunda parte del informe sobre la educación en el mercado. Mientras Chile debate un cambio hacia un sistema educativo más equitativo, el Congreso argentino busca limitar la erradicación de universidades extranjeras que privilegian el comercio por sobre la enseñanza. La hermandad alcanzada en los últimos años con el resto de los países latinoamericanos también hace pie en la enseñanza. Ya sea a través del Mercosur como desde UNASUR, los acuerdos regionales también se extienden a los ámbitos académicos. A partir de que UNASUR ha cobrado una relevancia política importante en materia de integración regional, los presidentes también han tenido la voluntad de que se empiecen a abordar otros temas como es precisamente el tema educativo. Tenemos un destino político histórico y común en Latinoamérica que se manifiesta claramente los problemas de pobreza que tenemos, de exclusión social, de necesidad de que se ejerzan los derechos que están consagrados en la mayoría de las constituciones, pero que justamente no son una realidad en la mayoría de los países de América Latina. La última cumbre de ministros de educación de los distintos países de UNASUR han trazado una hoja de ruta donde ya se han acordado distintos puntos para que los distintos sistemas de educación superior empiecen a tratar distintos temas, calidad, pertinencia, inclusión, sistemas de homologación, reconocimientos de títulos. Cada una década se realiza en París la Conferencia Mundial de Educación Superior de la UNESCO. En el último encuentro, realizado en 2009, las universidades latinoamericanas y de otros países del tercer mundo lograron, pese a la oposición de Europa y Estados Unidos, que se consagre a la educación superior como bien público y social. En esa conferencia hubo un gran debate y finalmente se logró plantear que la educación superior es un bien público y se logró también aprobar el concepto de pertinencia, es decir, el hecho de que la educación superior tiene que instanciarse también de acuerdo con las características culturales y con los procesos económicos y sociales de inclusión y demás de cada país. Me parece que Latinoamérica ya advertía de que a partir de la Organización Mundial de Comercio se pretendía que la educación superior se convirtiera en un bien transable y en función de eso hubo un acuerdo general precisamente para llevar una posición diferente. Pero el debate por el carácter social de la educación superior también es un tema de discusión en el Congreso Nacional. A fines de julio el Senado dio media sanción a un proyecto de la entrerriana Blanca Ozuna que exige a las instituciones extranjeras considerar a la educación como bien público y no transable. Hay mucha capacidad de muchas universidades para generar buenos negocios a través, por ejemplo, de los posgrados virtuales que son en general bastante malos o de ciertas carreras que se arman para los países que no son centrales o para los países emergentes. Hasta ahora en la Argentina existe solo una universidad extranjera, la de Boloña, que es la más antigua del mundo occidental y que en el país cuenta con más de 200 alumnos en sus maestrías de posgrado. Quizás también es el momento donde empecemos a plantearle a nuestros países vecinos de por qué no un ingreso irrestricto, por qué no la gratuidad de la enseñanza superior. Fundamentalmente para que no exista el desarraigo de compañeros latinoamericanos que quizás no pueden acceder a sus propias universidades y terminan viniendo a la Argentina en todo caso para poder acceder a la educación superior. De esta manera, legisladores y autoridades universitarias coinciden en que el carácter internacional de la educación superior se dé mediante la cooperación y colaboración y así no caer en la mercantilización de un derecho social.